Y respiro Mis pulmones no pueden elegir A golpe de aire me entrego entretándome Y pasando, que se tornan oscuros mis intentos Que rompo la norma sesenta veces por minuto enamoratado y frío a oro Tan sin sentido se ajusta cúmplice cada engranaje del cuerpo que me arroja Que me abandono definitivamente y respiro Sobre la alfeja han desahuciado al invierno Y sobre mis manos un aval sin fecha Me recuerda displicente la vida que me ha pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!